Opiniones de la empresa Coppel Bodega Remate Reforma. Muy buena tienda de remates, por los precios bajos. Mercantil de ducentésima trigésima séptima de remate a buen precio. Mucha variedad, buen estacionamiento y horarios amplios. El barato y con casi todos los beneficios de la tienda normal, el problema es que se termina R, tilde doscientos veinticinco pido la Mercantil de ducentésima trigésima séptima y a veces los empleados no te atienden cuando lo necesitas. Está un poco descuidado pero en cuato a lo demás bien. Excelente variedad en ropa, zapatos, muebles y electré, tilde doscientos cuarenta y tres nica acr, tilde doscientos treinta y tres dito y de contado excelentes precios. Buenos remates. Precios buenos. Ciel de doscientos treinta y siete culos a buen precio. Ciel de doscientos treinta y siete culos a buen precio.